Pum, 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 pum Domadora de pestañas, gastadora de sandalias El azote cuando bailas, el veneno alrededor Siempre llego derrapando, salpicándote la falda Veo el brillo del calor, que te corre por la espalda Cuando estoy buscando acción, pa' olvidarme de mis males Entonces yo no sé por qué me vengo arriba como el fallo Te prometo ese fallar, soy la ficha ganadora Pa' que todo salga mal, cazador de cazadoras Soy el que le asusta el miedo, el que está de boca en boca Entonces yo no sé por qué te veo elegante como el brazo Somos tigres, en libertad Vamos a morder la tierra, vamos a arañarle al mar Somos tigres, en libertad La vida es los limones, ven conmigo, ven pa' acá Somos tigres, en libertad El que no da tus pestañas, soy el novio que está mal Somos tigres, vamos a bailar Si la vida es los limones, dame azúcar pa' cantar Tú pa' afuera no hay más nada, bésame con libertad Si me abrazas y me juras que te gusta mi locura Ya no hay dolor, prefiero ser el loco, loco, loco Pero que no se me duerma el corazón Oh, qué calor Te gusta dulce amor, pues dame azúcar, azúcar en un bol Somos tigres, en libertad Vamos a morder la tierra, vamos a arañarle al mar Somos tigres, en libertad La vida es los limones, ven conmigo, ven pa' acá Somos tigres, en libertad El que no da tus pestañas, soy el novio que está mal Somos tigres, vamos a bailar Si la vida es los limones, dame azúcar pa' cantar Como tigres, vamos a bailar El que no da tus pestañas, soy el novio que está mal Como tigres, en libertad Yo cantamos pa' que sepan, que no sabemos cantar Como tigres, vamos a bailar Si la vida es los limones, dame azúcar pa' bailar Como tigres, vamos a bailar Y eso es lo que sepan, que no sabemos cantar Como tigres, en libertad Gracias.